25 establecimientos de enseñanza de comunidades indígenas fueron beneficiados con equipo tecnológico entregado por el mandatario Alejandro Yamatey, autoridades del Fodigua y Mindef. En total, 3.670 estudiantes serán favorecidos. El jefe de Estado consideró fundamental aprovechar la disminución de las brechas digitales en las comunidades lingüísticas, así como promover acceso a la tecnología de información a la niñez y a la juventud. Por otra parte, el mandatario indicó que se trabajará para que Fodigua sea canalizador de los programas de desarrollo económico en el interior del país. El director ejecutivo del mencionado fondo indicó que con la dotación de 300 computadoras se verán beneficiados centros educativos de siete departamentos. El gobierno reiteró su compromiso con la educación intercultural del país. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan. Gracias por ver el video.